Muchas gracias por estar muy puntuales para concluir el día de hoy con el trabajo de la mesa chiles, ajíes, pimientas y especias. Y para cerrar esta jornada vespertina, pues realmente fue muy impresionante que tenemos el cierre con uno de los laboratorios biológicos, culturales y alimenticios, uno de los tres grandes laboratorios biológicos, culturales y alimenticios que ha conocido la historia de la humanidad, que es el Mediterráneo y en el Mediterráneo una parte lo abre y cierra España, la otra parte lo abre y lo cierra el mundo grecolatino, más latino que griego. Entonces, pues la mesa de hoy cierra con México, Italia, los productos alimentarios que nos unen y es una mesa redonda en donde participan Valentina Lapicirela Zingari, Piercarlo Zingari y Roberto Valenti. Perdón por la pronunciación, pero espero que les haya dado una idea de que nuestros personajes. Leo rápidamente un resumen de su trayectoria. Valentina Lapicirela es doctorada antropóloga italiana con una experiencia de 20 años de investigación internacional en el campo de la etnografía, con enfoque territorial y una especial atención a las cuestiones de la memoria, la participación y la comunidad narrativa biográfica como herramientas para la ejecución del patrimonio cultural, conocimientos y habilidades. Trabajo impulsado por el deseo de hacer la narrativa paisaje visible como una forma de propiedad y el reconocimiento de las múltiples historias que viven en tiempo real y el espacio. Ha acumulado muchos años de experiencia en equipos multidisciplinarios y esfuerzos para traducir los resultados de su investigación en el lenguaje de museo. Varios museos etnográficos, establecimientos y exposiciones celebradas en un enfoque de investigación participativa han sido resultado de su ardua labor. Cuenta con una gran experiencia en proyectos internacionales financiados por Europa. Una habilidad adquirida de ella es la construcción de bases de datos para los archivos orales y sonidos en una dimensión internacional. Desde el año 2009 trabajó en una ONG italiana SIMDEA del ICH, Instituto Cultural Inmaterial, regular de la UNESCO. Ha impartido conferencias para evaluar la solicitud de candidaturas a la lista de patrimonio cultural inmaterial en el marco de la aplicación de la convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y es responsable del diálogo entre el grupo italiano de la UNESCO acreditada ONG y el foro de las ONG. Piercarlo Singarí es italiano con estudios en el sector forestal y economía forestal y planificación. Tiene experiencia de trabajo internacional de 34 años con organismos públicos y privados, incluyendo múltiples sectores, biodiversidad, la silvicultura, el desarrollo rural, el agua y el manejo de cuencas, bioenergía, ciencia, investigación, enseñanza y la formación en universidades, proyectos de investigación, políticas y estrategias a nivel local, nacional e internacional, la negociación y definición, programas y proyectos de diseño, implementación y gestión, consultorías en la Unión Económica Europea, la FAO, la UNESCO, la CEPE, Banco Mundial, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas. El objetivo de su trabajo es la conexión entre los recursos naturales y humanos como clave para la conservación, la gestión y las necesidades económicas. Él ha estado viviendo y trabajando en muchos países del mundo y es autor, coautor y editor de más de 100 publicaciones. Roberto Valenti nació en Italia, preparación académica en ciencias políticas y tiene un grado en geografía. Trabaja en biología ambiental en la Universidad de Roma desde 1996, donde desarrolló la investigación en tecnologías innovadoras aplicadas a los recursos naturales, sistemas de ayuda a la decisión y de cooperación internacional. En la actualidad, está trabajando con una beca de investigación en el proyecto Conservación y Uso Equitativo de la Diversidad Biológica en la región de la SADC, del Sistema de Información Geográfica para Espacial Decisión Support System Sistemático, con una especialización en geobotánica. Ha estado trabajando en muchos países y es coautor de numerosas publicaciones. Ha sido consultor senior en la negociación de la Convención sobre Biodiversidad para la Unión Europea en cuatro artículos, CDB, Agenda, GB04, Biodiversidad y Salud, la IPBES y Meta de Aichi. El foco de su investigación es la conexión entre el capital natural y cultural. En ese orden, vamos a tener 15 minutos en promedio para cada uno de nuestros panelistas y le pedimos en este caso, pues las damas primero, a Valentina Lapitirela Zingari o es en función del número de sus presentaciones. Correcto. Entonces, empezamos con Piercarlo Zingari. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿me entienden? Sí. Vamos a empezar con el año 2015, en efecto, porque en el año 2015 hemos tenido en Italia, México e Italia colaboraron mucho y como muchos de ustedes saben, en Italia hemos tenido el Expo de Milano sobre el tema de la alimentación. El título era Alimentar el planeta, energía para la vida. Y ha habido varios acontecimientos, varios eventos, varias colaboraciones, sobre todo dos intercambios entre México e Italia. El 22 de mayo hemos tenido, durante el Día Internacional de la Biodiversidad, varios representantes de México. Hemos tenido la presidenta del conservatorio, hemos tenido el responsable de la política internacional del Ministerio del Medio Ambiente mexicano, del CEMARNAT. Hemos tenido el secretario de la Convención sobre la Biodiversidad y varias otras personalidades, inclusive el comisario europeo del medio ambiente. Saben que en la Unión Europea hay comisarios que son como los ministros. Había el ministro, comisario europeo para el medio ambiente, el ministro italiano, evidentemente, el 22 de mayo. Hemos hablado sobre todo de la biodiversidad en el marco del Expo, entonces de la alimentación. Hemos tenido también en el mes de septiembre, el 23 de septiembre, otro evento con representantes mexicanos sobre el tema de la alimentación, la biodiversidad en ambientes extremos, y por México representaban regiones de semidesierto. Bueno, esta colaboración en 2015 representa un punto de relación entre los aspectos de la biodiversidad y de la cultura de la alimentación. Es por eso que estamos aquí invitados en el Foro Mundial y tenemos que agradecer a los organizadores y todos porque estamos realmente muy impresionados por la importancia que tiene este acontecimiento, este evento, no solamente por México, pero por todo el mundo. Y en Italia, pero muchos otros países. Los productos alimentarios como productos de la cultura, tenemos que hablar en este margen hoy de los productos que nos unen, pero también mucho más que los productos. En efecto, más allá de lo que aparece en los datos oficiales, digamos, de los productos cantitativos, hay detrás los productores, hemos hablado hoy también de los productores, y todo lo que es las prácticas, los paisajes, las interacciones entre la biodiversidad y la cultura. He llamado, el título de esta presentación es Puentes Invisibles, porque hay varios puntos invisibles. Lo hay seguramente entre la cultura y la naturaleza, lo hay también en las instituciones, lo hay entre los países, lo hay en el comercio, en actividades, lo hay también en datos, los datos cuantitativos y cualitativos. Por ejemplo, cuando se habla de agricultura, se habla mucho de la cantidad de la producción, se habla de la cantidad de superficie, de producción por hectárea, de precios, hasta las emisiones de la CO2. Más allá de estas dimensiones, digamos, productivas de la tierra, hay los productores, y tal vez saben que hay en el mundo 570 millones de explotaciones agrícolas y 500 millones de esas explotaciones son familiares. Quiere decir que 88% de las explotaciones agrícolas son familiares. Y la ocupación de las tierras es del 70-80% de esos productores, que producen más del 80% de los alimentos en el mundo. Cuando vemos los datos cuantitativos, y aquí a la izquierda tienen las estadísticas de la producción de alimentos, en nutrición en números, hay al lado los agricultores con estos datos que he indicado. Hay puentes invisibles entonces entre los datos productivos de la agricultura en general y la agricultura familiar, que tiene un papel socioeconómico, ambiental y cultural muy importante, y que contribuye también a una dieta equilibrada. ¿Se dice dieta? Sí, sí, que es el reconocimiento también que tenemos nosotros como dieta mediterránea, con Italia y seis otros países del Mediterráneo. Y luego, claro, la agricultura familiar significa protección de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos, representa oportunidades para la economía local, especialmente cuando se combina con políticas específicas destinadas a la protección social y al bienestar de las comunidades. Esas son palabras y proposiciones y tal vez decisiones de organizaciones internacionales, esas son palabras de la FAO, por ejemplo. En este sentido, México e Italia tienen productos que nos unen, pero hay sobre todo sistemas agroalimentarios que, como se han definido por el reconocimiento de la gastronomía mexicana, son modelos culturales completos, y como se han definido por la dieta mediterránea, son estilos de vida. La dieta, parece que en griego, dieta significa una actividad de cada día, un estilo de vida diario, como no es un encuentro, es una realidad de cada día, no es solamente una dieta en términos nutricionales, es mucho más. Los cuentos invisibles naturalmente están entre la naturaleza, la biodiversidad y los ecosistemas, y la cultura. Como modelo y estilos de vida, la biodiversidad juega un papel esencial para la alimentación, está claro. Hay una dimensión cualitativa, social y cultural que nos permite disfrutar, utilizar, y transformar las especies en cada ecosistema, adaptándose a las condiciones locales, a veces modificando positivamente. Eso es otro aspecto, porque cuando se habla de biodiversidad, y lo han entendido, se entiende a menudo, es negativo, se está perdiendo la biodiversidad, pero la biodiversidad no se está perdiendo solamente en nombre de especies, se está perdiendo en varias otras dimensiones, y la agricultura, la agricultura familiar, la producción de alimentos, contribuye a mantener una biodiversidad. México e Italia tienen varios aspectos cualitativos de la biodiversidad, que se resumen en la presentación que va a hacer Roberto, mi colega, de la Universidad de Roma, con los entrelaces con la cultura. Sobre la biodiversidad, quería decir que la convención tiene muchos años, muchos más que la convención del patrimonio cultural y material, la convención de la biodiversidad es de 92, y pocos años después, el primer reporte mundial sobre la biodiversidad se llamaba «Cult, cultural and spiritual values of biodiversity», los valores culturales y espirituales de la biodiversidad. Entonces se marcó inmediatamente, una vez firmada y definida la convención sobre la biodiversidad, ese aspecto cultural y espiritual. Y en este reporte se encuentran casi todas las reflexiones, los datos, las indicaciones sobre las producciones alimentarias, los productores, la agricultura y aspectos relacionados a la gastronomía y a la cocina. La interrelación entre diversidad biológica y diversidad cultural, que se combinan salvaguardándose mutualmente, la biodiversidad suporta la diversidad cultural y el contrario, la diversidad suporta la diversidad biológica. Para lograr este objetivo fundamental, podemos utilizar varios métodos e instrumentos, por ejemplo, científicos de investigación con más interdisciplinaridad, de comunicación, capacitación y con aspectos institucionales. En Italia, en el marco de esta convención, se ha elaborado el año pasado un instrumento a la vez científico y de comunicación y político, que se llama la Carta de Roma. Carta de Roma es un documento oficialmente de la Unión Europea, hoy, que quiere, el objetivo es fomentar toda la sinergia entre el capital natural y el capital cultural, con un enfoque sistémico de los conocimientos, las capacidades y las acciones concretas. Eso podría ser, y en conclusión podría ser, en el año que viene, pasando el año que viene, México va a tener una oportunidad única, que es la reunión de las partes de la Convención sobre la Biodiversidad, a finales del año 2016. Es una ocasión única para poner a la atención de todos los países del mundo los puentes visibles e invisibles entre la agricultura familiar, la cocina tradicional, este modelo cultural completo de la gastronomía mexicana con la diversidad biológica considerada como un complejo dinámico de especies, ecosistemas y paisajes. El reto es demostrar científicamente y políticamente estas relaciones profundas entre alimentación y biodiversidad, a partir de los reconocimientos de sus modelos agroalimentarios patrimoniales en el marco de la Convención del Patrimonio Cultural y Material, y en el marco de lo que se decidió a la precedente reunión de las partes en 2014 en Corea del Sur, donde se decidió, y esta es otra oportunidad única, se decidió de poner en el programa de la reunión en México en el año que viene ese tema de la agricultura, de la alimentación, de la salud también, de la comida, de la, claro, de las relaciones con la biodiversidad. Ahora, Roberto, el colega va a darle más indicaciones de datos. Gracias. Gracias. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Voy a hablar español, perdona mi castellano, yo prefiero hablar español que inglés, es mucho más calor entre los dos. Quería agradecer por la invitación del Conservatorio Gastronómico, en particular a Gloria López Morales y todo el equipo también, que ayudó mucho más, mucho en este camino. Lo que proponemos hoy es una sorta de camino actualmente un camino que empieza desde el Egos. Como he escuchado esta mañana, por las palabras del profesor Sassón, que me ha encantado, tengo que decir, es por las rutas de las especias, ¿no? Hablar de gastronomía es hablar de muchas cosas, es hablar de historia natural, es hablar de química, de historia, de física, de política, de economía, es hablar de cultura. Este es el motivo por qué comenzamos desde el Egos. Este en la slide con el color amarillo podemos ver la modalidad de utilización de la agricultura de los utensilios ya común a los maya y a los antiguos romanes. La alimentación estaba muy diferente, no había globalización todavía, ¿no? Este es el motivo. Los dos conocían el uso del miel, las nueces también, la alimentación estaba diferente, ¿ok? Los utensilios, el modo de prepararla, de prepararla, la cocina, estaba muy simil, muy parecido. En diferentes lugares del mundo, la convergencia evolutiva ha dado la misma presentación de las cosas. Los utensilios que hoy conocemos, ellos conocemos allá, ¿ok? En ese tiempo había todo. Las palabras en maya eran menos complicadas del latino, pero había todo lo mismo. Es muy interesante también hablar de comercio. El comercio estaba diferente, porque diferente fueran los entornos y la demografía de los dos mundos, de los dos imperos. El comercio en... Ha faltado una animación. En México, el maíz era movimentado, movimentado, entre no mucho más lejos, distancia, ¿no? Porque la demografía de Maya estaba con pequeñas ciudades. Roma era una ciudad con un millón y trescientos mil habitantes en el primer siglo después de Jesús Cristo. Tenía que haber comercio de uva, de olio, porque la península itálica no estaba suficiente, no más. Aceite, aceite, olio. Ah, aceite, aceite, olio. El camino que proponemos es un enfoque científico y metodológico. Un enfoque científico y metodológico que empieza con una curiosidad. biodiversidad en latín es diversidad de la vida. Por la lengua maya, la palabra zeamais, usada da Linneo para la descripción científica de la planta, era causa de la vida. Y el enfoque científico aquí utilizado en pieza de esto. Y en el mundo menos del 30% de la población mundial sabe lo que significa la biodiversidad. El 50% solo han escuchado hablar de ella, y cerca del 20% no sabe nada de la biodiversidad. Los porcentajes se reducen a un más cuando se trata o se refieren de la biodiversidad agroalimentaria. Esto es muy importante porque la biodiversidad, sin embargo, no se aplica solo a la flora y a la fauna, sino que uno es uno de los ladrillos, Mattoni, ladrillos, uno de los ladrillos de la evolución que persigue cada ser vivo. La agricultura y la ganadería han dado lugar a una nueva dimensión de la biodiversidad. Es lo que ahora se conoce como agrobiodiversidad. Un término que se refiere al resultado de la interacción entre los procesos de selección natural y las acciones directas e indirectas de los agricultores. Tenemos el Global Environment Facility, el GEF, que calcula anualmente por las Naciones Unidas el índice de biodiversidad. Este índice está basado en cuatro indicadores. La especie viva, la especie viva, las ecoregiones, las especies vivas presentes y amenazadas, las ecoregiones presentes y amenazadas. Cuatro indicadores. Sin embargo, este indicador no tiene suficientemente en cuenta el hecho que espacios de dimensión reducida pueden albergar una alta diversidad biológica. En este nuevo enfoque de investigación consideramos el índice de biodiversidad agroalimentaria como la identificación de la variedad y del equilibrio en la distribución de los cultivos de materias primarias de agricultura, de los alimentos en cada país. Y el índice de biodiversidad alimentaria presenta la variedad y el equilibrio de los alimentos que componen la dieta de un pueblo, pero está influenzado por el PIB. Comunque, este es el índice de biodiversidad alimentaria y los datos son datos en inglés, ¿verdad? Son datos de V-Stat hasta de 2005 a 2013. Y como se puede ver, el blu es el máximo porcentaje equivale a países ricos, con un PIB más alto del otro. Esta es la escala, ¿no? México es 60, 75, Italia es 75, 80, ma repito, es muy influenzado para el PIB. Este es no influenzado para el PIB. Esta es la primera slide. Se puede ver como solamente ocho países en el mundo producen más del 70% de los que comen. Hay ya tres centros, Mesoamérica y Perú, Cuenca del Mediterráneo y China. Si la porcentaje la vimos al 60%, está muy claro. Lo que Babilo decía en 1926, 1926, los centros de las plantas cultivadas. Está aquí porque, mira aquí, este es el gradiente de biodiversidad mundial de todas las plantas, no de las plantas cultivadas. Muy la la similitud de parecido. ¿Cómo es parecido? Este es lo de Arlan center, no center. Ancora más claro. Esto es para decir que el índice de biodiversidad agroalimentaria, este es el total del mundo, se ofrece una panorámica actual de lo que se coltiva, se produce, respecto a lo que se come. ¿Ok? Y esta es la próxima mapas, mapas, esta es la área agrícola, la área cultivada, área agrícola es en porcentaje con la área terrestre del país, sin agua, con la superficie terrestre. esta es la cobertura forestal de cada país, esta es los datos son datos del 2009, 2012, es el uso de agricultura ecológica, creo que sea, en castellano, biológica, en italiano, certificada, como se puede ver, Europa más, Argentina y Uruguay están empezando, pero en muchos países del mundo el porcentaje está incrementando, está incrementando, es un buen valor, es un buen valor que muy, muy speso, a menudo, está correlado con la cuantidad de áreas protegidas terrestres, porque es muy fácil de hacer un producto ecológico cuando en dietro, detrás, hay un parque, un área conservada, un sitio de interés biológico, etcétera, etcétera. empezamos con las cosas que nos unen, que es el título, de la mesa redonda, la dieta es la primera, esta aquí es la dieta que México e Italia producen por capita supply, no es lo que comemos, es lo que producimos, mira los cereales, lo mismo, en México más en Italia trigo, arroz para los dos, es muy parecida, como son parecidas la riqueza de los productos locales, el valor colectivo, el valor colectivo de la cultura de la comida, porque este, porque si vemos a los dos aquí, diapo, hay una serie de productos, estos son 39, está muy singular, muy curioso de notar que de los alimentos que Fausta decide ser fundamental para la alimentación humana, México y Italia, tú puedes ver, ¿cómo es? retrasar, tú, no, no, andando avanti, tú puedes ver que amarillo es Italia, azul es México, México y Italia es omnipresente, el 95% de los productos de Fausta retenido fundamental son productos cualitativamente no cuantitativamente y numéricamente de México y Italia juntos, es singular de notar este, es siempre con porcentaje de producción con cuantidad de producción muy elevada como en estos 39 casos, ecco, otra cosa que nos une es una cadena de productos agrícolas tradicionales, son la diversidad de clima, la biodiversidad, la diversidad de climas y las condiciones demográficas, las sierras en el centro de países longitudinales, la diferencia de temperatura de lluvia, es esto que ha consentido a México e Italia a la hora de producir una gran variedad de productos agrícolas, esto solamente para curiosidad, son los cinco presidios de Slow Food de México, hay Querétaro dentro, hay cuatro diferentes estados del estado mexicano, dos son de Querétaro de este y los que nos unen además la estructura de la explotación es el productor es a minor escala, en una palabra la cultura gastronómica, esto es muy importante porque la agricultura en México, voy a leer perdona, como en Italia, es más que un sector reproductivo importante, por ambos los países el dato es curioso, nuevamente, no va más a la contribución del PIB nacional que de apenas el 4% de este, las múltiples funciones de la agricultura, espero, en el desarrollo económico, social y ambiental, determinan que su real incidencia en el desarrollo sea mucho mayor de los que ese indicador implicaría, este es el motivo porque que los números van contextualizados, los argumentos siguientes mostran la relevancia de la agricultura en los dos países, la agricultura es una actividad fundamental en el medio rural, en el cual habita todavía una parte altamente significativa de los dos población nacional, la población rural sobrepasa el 37% del total nacional en México y llega al 55% en Italia, legos de ser marginal, el desarrollo rural constituye una parte muy relevante en el desarrollo nacional, una de las prioridades del desarrollo nacional a largo plazo es la sostenibilidad ambiental que Pierre Carlos decía antes, sostenibilidad ambiental que otro no es que conservación de los recursos naturales, en un mundo donde los nuevos desafíos derivados del cambio climático, el cambio climático que impactaría mucho más peor en el hotspot de biodiversidad, lo que veremos antes, México, Italia y otros países, Cuenca Mediterránea, Mesoamérica, Indochina, cambio climático se suman a los problemas seculares de agotamiento, contaminación y deterioro de los resursos naturales. La cultura gastronómica de los países puede ayudar al mantenimiento de las tradiciones y los productos de nicho local de los agronegocios nicho, 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 en clave, nicho. Este concepto profundamente ligado al capital natural y cultural es lo que garantiza a la población una cultura de la identidad hacia la comida. Las producciones relacionadas con el sistema ayudan a la preservación de los acuíferos, los suelos, la biodiversidad, bosques, elementos que contribuyen todos a la sostenibilidad ambiental. Esta es una prioridad mundial. En este diapo se puede ver, esto es muy interesante, porque ambos países producen una amplia gama de alimentos. Pero lo que es singular de notar es que ambos los países lo producen con una amplia gama de variedad de cultivar. Por ejemplo, México, no se ve, si no recuerdo mal, es 898 variedad de maíz para el catálogo nacional. si voy a terminar en cinco minutos. Para el catálogo nacional, 457 en Italia, es mucho más, es mucho, es México, viene de América, no? con el trigo es lo mismo, es mucho más en Italia el trigo, pero México ha 100, si no sbaglio, no? No veo de aquí, es mucho más de variedad, no? Possibilidad de desarrollo del estudio, mira los mercados, en la Derecha hay Roma, ceci messicani, ceci, com'è cecio? Chickpeas, no? Garbanzos, garbanzos messicani in Italia, no? Ma los colores, el tipo de mercado es muy parecido, la comida como elemento unificador entonces entre el capital natural y capital cultural e México e Italia pueden jugar un papel clave en este estudio, la oportunidad de la COP 13 que Piercarlo decía antes están todos en esta resolución la primera es la número 9 de la CBD y la segunda es la seconda international conference de nutrición en Roma a octobre no, del 2014 en que Papa Francesco ha sido el discorso más más naturalista que ecologico que muchos escucharon no, 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 el punto es que la gastronomía tiene que ser un elemento de unión como aunque el chef Sánchez antes, me ha encantado también en el discurso, decía, y como decía el profesor Sassón en las rutas de las especias, un elemento de unión que entre estas convenciones CBD, FAO, UNESCO puede ser promovida a través de un estudio a nivel mundial y análisis a nivel mundial. México, Italia por sus características de patrimonio gastronómico puede ser los proponentes como pilota y abrir con un network a la cuenca del Mediterráneo, al Mesoamérica, a la Indochina, esto porque área de producción de alta biomassa de la que altos potenciales ecosistemas naturales y la alta productividad que permiten la existencia de empresas medianas de cortes más bien pequeñas en comparación con otras regiones del mundo tiene que ser comprimido en este convenciones convenciones y la gastronomía conecta todos estos elementos como decía antes historia natural química física es el patrimonio gastronómico este es el mensaje que a hoy entendíamos poner y yo le ringrazio por la atención por la atención muy amable gracias a todos que tenga todos una buena conferencia gracias muy contenta de esta ocasión de escambio le digo a todos gracias por la invitación a México porque yo creo que es una grande comunidad de trabajo que nos invita aquí es interesante el esfuerzo que estamos haciendo de poner juntos las palabras de las ciencias naturales de los que trabajan por la biodiversidad a nivel científico pero también político con las convenciones y los antropólogos que se ocupan de esta nueva convención del patrimonio cultural y material nueva porque relacionada con las otras convenciones del patrimonio es muy reciente no es muy bien conocida y como se decía antes María Pía hablaba de este atraso que tenemos en Europa esta noción este concepto de patrimonio cultural y material es muy interesante como estructura de diálogo y en Europa con sus instituciones tan rígidas tan históricamente fuerte parece como un poco en dificultad a tomar esta ruta entonces yo creo que estamos hoy frente a un challenge a un desafío muy importante y simbólicamente es algo importante lo que se pasa aquí con el conservatorio tuve la suerte de conocer a Gloria López Morales en Nairobi porque seguía los trabajos del comitato intergobernamental para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial y estaba presente no como gobierno como delegación nacional sino para representar una ONG una organización no gubernamental acreditada para la UNESCO que eso es algo muy importante que vamos a decir con la presentación pero quería presentarme porque de esta manera si hay las ciencias hay los estudios científicos hay la antropología pero también hay un movimiento de la sociedad civil muy importante estas convenciones internacionales son una ocasión única porque la sociedad civil también sea reconocida en su papel en alianza con las ciencias entonces esta asociación acreditada que yo representaba en Nairobi que represento aquí trabaja para construir esos puentes que decía Pierre Carlo esos puentes entre la sociedad civil la naturaleza los que trabajan en las ciencias humanas y las políticas no es tan fácil de lograr hacer dialogar las políticas las ciencias y las comunidades grupos individuos que son al centro del dispositivo patrimonial que propone la convención adelante por eso hablo en esta slide de revoluciones inmateriales tenemos un proceso de globalización pero antes de hablar de globalización tendríamos que hablar de esta crisis de la modernización que ha fracturado muchas cosas y hoy asistimos a un fenómeno muy interesante que llamo una abrumadora de tradiciones solamente en Italia en este momento tenemos 30 35 candidaturas a las listas de patrimonio inmateriales que están en una lista de proposiciones nacionales hay un movimiento impresionante de pequeñas comunidades locales que se movilitan para el reconocimiento del patrimonio que es el loro patrimonio inmaterial y yo he llegado a la convención no de arriba de las instituciones patrimoniales sino de abajo trabajando como antropóloga como etnógrafa al servicio de proyectos de desarrollo de comunidades rurales en particular en las zonas de montañas esta ola abrumadora está cambiando estas que llamo las referencias unívocas que los procesos de modernización entregaron sobre el horizonte patrimonial de la humanidad entera de verdad este movimiento nos une de un lado a otro de la tierra y nos pone nosotros los europeos a aprender de los países que estuvan colonizados porque como decía María Pía el México con el conservatorio con la presencia de antropólogos sobre nos aprende muchísimo este modelo no lo tenemos si tenemos un movimiento como Slow Food de Italia que se puso contra pero es un movimiento contra es un movimiento muy interesante pero no está haciendo ese trabajo que tenemos que hacer y que proponer aquí de alianza entre las ciencias y las comunidades de práctica como se dice hoy en por esto lo que decía Roberto es muy interesante porque lo que unen los que nos unen Gloria nos propuso este título los productos que nos unen pero no son solamente los productos que nos unen sino los proyectos que nos unen yo espero vivamente que estos puentes que unen Italia y México sean puentes muy sólidos para que realmente un modelo de desarrollo diferente pueda unirnos en el 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 el patrimonio se manifesta rebelde y multiforme estamos acostumbrados a pensar al patrimonio cultural como museos monumentos iglesias castillos los monumentos el patrimonio de la elite no voy a decir algo más porque es una cosa muy 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 grande pero hoy está este este patrimonio múltiple multiforme compartido rebelde desciende las plazas los mercados las calles las cocinas volviendo esta palabra volviendo tal vez no es tan apropiada pero hacia la naturaleza y el hombre afuera del control de las instituciones de la cultura eso es un eso es algo que tiene que hacernos pensar mucho un hecho esta convención internacional está acompañando y organizando este gran cambio la convención para la salvaguardia del patrimonio material indica en el derecho a la cultura un derecho fundamental de expresión de lo que nos diferencia y nos une un desafío entre y más allá de toda frontera si podemos hablar de derecho eso es un algo importante también hoy esta convención que es un hecho de gobiernos de instituciones también porque la convención son los estados pero es un arma muy importante que pone al centro de los dispositivos de patrimonialismo las comunidades los grupos y los individuos como protagonistas y actores de cultura la convención pone también el acento sobre la salvaguardia como un proceso vivo y vital entonces el patrimonio es un proceso un organismo en movimiento que se transforma y en este movimiento cada uno tiene su papel a jugar el concepto de salvaguardia abre entonces esta posibilidad de una grande alianza entre las comunidades grupos individuos y las ciencias los que trabajan por la investigación en las instituciones por el proyecto de reconocimiento de los conocimientos tradicionales como forma de ciencias y cultura es cierto que estas prácticas tradicionales como decir favorecen la biodiversidad que la biodiversidad del mundo entero es hecha de lo decimos en la mañana todo el tiempo producciones comercios escambios interscambios culturales entonces la biodiversidad no es algo que existe sin el hombre pero con el hombre y con sus actividades que transforman y tal vez se pueden transformar en bien no solamente en mal destruyendo con la el problema que conocemos cuando hay un desarrollo que es industrial y que no respecta ser tan criterios 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 realmente un gran cambio en las conciencias como dijo Gloria esta mañana quise poner el texto de la convención en esta slide porque creo que es realmente algo muy interesante a conocer cómo hacer cómo conectar la convención de la biodiversidad del concepto de la biodiversidad y el paradigma del patrimonio cultural y material es seguro que el sistema alimentario la gastronomía la cultura gastronómica como expresión cultural como dijo el profesor Vargas esta mañana es una una estructura de diálogo un hecho social total una estructura de conexión entre los diferentes ámbitos en ella se encuentran biodiversidad y la diversidad cultural los conocimientos tradicionales y locales pero también los valores de las comunidades entonces esta slide habla de formas de vida no hay únicamente la cocina el hecho de preparar los alimentos sino toda esta cadena que seguimos celebrando en estos días de trabajo en Sembla esta ola de tradiciones lleva lleva los grupos individuos a hacer una conciencia una estima una conciencia de esos derechos a la cultura como estrategia por un proyecto de sociedad un arma por rescatar y transmitir sus formas de vida yo creo que este concepto de formas de vida que es muy querido a los antropólogos es algo muy interesante porque pone en un contexto este contexto como decimos esta mañana es histórico pero también es cultural es un contexto psicológico también de valores el patrimonio somos nosotros esta convención también nos permite decir que el patrimonio no es algo que está afuera de nosotros pero adentro para adentro como lugar de expresión cultural la conexión que une la tierra a la naturaleza los jardines familiares las artesanías las sabidurías de la transformación y conservación de los alimentos los rituales de comer y compartir la comida constituye un vasto repertorio de formas culturales preciosas por el futuro de la humanidad y aquí venimos a este concepto fundamental de diversidad cultural que no es nada no tenemos que banalizar los términos porque a fuerza de utilizar tenemos tal vez como se que la magia de este concepto se pierde yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para pensar que esta magia somos nosotros que tenemos que cultivarla en este sentido el conservatorio de la cultura castellano mexicana nos inspira nos inspira porque realmente es un proyecto es un gran proyecto de conocimientos reconocimiento de lo que une la biodiversidad a la diversidad cultural como patrimonio y que este conservatorio es como decir es ya una demostración de lo que es posible hacer en un sistema de alianzas como decía antes entre las comunidades de prácticas y yo creo que las ciencias también son comunidades de prácticas entonces por eso en Europa tenemos una nueva convención que se llama la convención sobre el valor del patrimonio cultural por la sociedad convención de Faro del Consejo de Europa que habla de comunidad patrimonial la comunidad patrimonial es una comunidad muy larga de stakeholders shareholder que son unidos por un proyecto entonces cuando nosotros decidimos de crear un conservatorio como lo que hizo Gloria en México un conservatorio es una que construye una nueva comunidad una comunidad de heredidad una comunidad que esta comunidad comprende muchísimos distintos actores los científicos los políticos y todos son unidos con un objetivo que es el objetivo de la salvaguardia entonces si conocemos las armas de las ciencias pero este conocimiento son tienen un objetivo que es algo que unen a todos del campesino en su campo lejos de la capital al político que decide lo que vamos a hacer de estas estructuras entonces yo creo que este tema del sistema de alianzas tiene que ocuparnos y llegamos al pimiento al chile al tomate entre México e Italia yo creo que en este movimiento planetario del patrimonio material las infancias las memorias culturales toman todo su sentido y esto me gusta mucho pensar que en este movimiento cada persona puede sentir que es importante su historia es importante su memoria es importante los productos que nos unen son también paisajes campos y jardines familiares recetas tradicionales estilos de vida expresiones en el caso de mi propia infancia de un mediterráneo abierto a los viajes y los intercambios culturales voy a dejarlos con tres ejemplos que son muy cerca de mi vida y de mi experiencia personal el primo es el ejemplo de mi abuelo mi abuelo era un médico un cardiólogo que estaba especializado en la relación entre alimentación estilos de vida y estado psicológico colectivo e individual vino también a México en 58 por una conferencia pero cuando yo pienso a mi abuelo pienso al pimentón ¿por qué pienso al pimentón? porque él venía del sud de Italia y en el sud de Italia el pimentón era muy importante como hecho cultural mayor en su jardín el abuelo cultivaba los pimentón cuando llegó a Florencia por sus estudios Florencia era el norte Florencia Boloña era el norte por él que llegaba de un país muy rico en culturas gastronómicas agrícolas pero muy pobres tres minutos voy a terminar son las tres slides el desayuno de mi abuelo por toda su vida de inmigrante era un desayuno a base de pimentón él decía siempre que sin este sabor su appartenencia cultural estaba como perdida y como tenía que vivir en un contexto cultural distante de su contexto de origen este elemento era muy muy importante por su benessere por su benestar por su benestar en este periodo el pimentón era considerado como una comida del sud para el norte de Italia no era muy apreciado había un sistema de distinción la moda no era la moda de hoy con la cocina mediterránea que es importante los tiempos cambian y la mentalidad y los gustos y hoy el mediterráneo de mi abuelo es lugar de buenas comidas y de un estilo de vida saludar pero en este tiempo él tenía que luchar para defender su identidad otro ejemplo es la salsa de tomate hablamos del tomate el pimentón el tomate sabemos que llegan de México todo lo que decimos antes la salsa de tomate es un símbolo de la cocina italiana todos los días en todas las casas sociales entonces es muy compartida en muchas regiones de Italia pero también en los jardines las cocinas y las cocinas de los inmigrantes italianos en el mundo los tomates son una presencia importante de la vida cotidiana el día de la salsa el día de la salsa el día que las familias italianas escogen en el verano para hacer la reserva de salsa por todo el año es un día muy importante pero no solamente en Italia pero por todas las comunidades italianas en el mundo si nuestros vecinos de los abruzos en Francia consagraba una semana intera este ritual familiar y comunitario en una tesis de doctorado una colega antropóloga italiana de los abruzos estudia el valor cultural de tomato day el día de la salsa por las familias de abruzos emigrados en Canadá para decir que las tradiciones viajan y los productos viajan con los hombres y que por eso por esa gente de abruzos en Francia Francia es un país bastante difícil por la gente que llega de otras culturas esta semana era la semana más importante del año no solamente este día pero también la cultivación el sentido de conciencia voy a terminar con este ejemplo de un museo de la academia de un museo también del no del pimentón pero del Chile en Italia en Italia entonces país yo no sé si ustedes ya conocen esta academia pero desde hace tiempo porque hace 20 años que existe en Calabria puede contar 5.000 socios y es un gran trabajo que se hace sobre Chile su cultura y un gran movimiento también de conocimientos y de escambios interculturales en el mundo entonces terminamos diciendo que México e Italia están haciendo una revolución positiva y constructiva en México con esta experiencia de conservatorio en Italia con este esfuerzo que hacemos para trabajar juntos patrimonio cultural y material y biodiversidad y que nuestra base común es la diversidad la fuerza de tradiciones locales la transmisión de los patrimonios y materiales y culturas gastronómicas como modelos culturales completos y que tenemos esta ocasión única y repetible el año que viene al Congreso de la Conferencia de la Biodiversidad de la CBD yo creo que esta era la última slide entonces las dejo con esta esta esperanza de trabajar juntos por el bien del futuro del desarrollo de la biodiversidad y del patrimonio cultural y material como dispositivos de reconocimiento de las culturas locales en un diálogo internacional universal gracias muchas gracias a Valentina a Piercarlo y a Roberto por sus muy interesantes participaciones y pues en virtud del tiempo yo creo que vamos a dar paso máximo a dos preguntas para que las personas que van a estar en la inauguración no nos extrañen entonces preferible que haya dos preguntas y que nos traslademos ya porque son las 6.40 y más vale tener un tiempo de descanso todos y llegar allá entonces adelante dos preguntas por favor allá atrás no más atrás perdón ah no entonces ya es que estoy encandilado acá por favor fue ponente en la mañana sí exacto por favor y luego atrás no se oye si es pequeño sí parece que funciona bueno son tres cuatro observaciones rápidamente en primer lugar yo soy testigo de la dificultad que tuvimos en la UNESCO porque yo estaba al lado de Federico Mayor cuando por la primera vez fue el rey Hassan II el difunto rey que propuso a la UNESCO este concepto de patrimonio inmaterial hay que decir la verdad y tengo la carta que escribió el rey después de una visita de Federico Mayor a Marrakech y le enseñó la plaza Shma'al Fna decir un lugar de un encuentro cultural extraordinario desde la edad media pero tuvimos dos años de batallas con el consejo ejecutivo de la UNESCO para convencerlos que era algo diferente del patrimonio arquitectónico todo el mundo sabía lo que eran iglesias lo que eran mezquitas lo que eran también los parques naturales eso era fácil y llega un momento y le hablamos de algo diferente hicieron pero que es eso eso es la edad media y les hemos dicho mira en el pacífico hay culturas que no tienen otra cosa que este patrimonio no tienen no tienen mezquitas ni arquitectónicos esto entonces es para decir a la señora que ya soy fui testigo de la batalla la ganamos la ganamos y creamos una división del patrimonio inmaterial ahora el problema de hoy es que se convirtió en una especie de rack bag como decimos en inglés donde se ponía todo y ves al momento los tesoros vivos de los japoneses al lado de la plaza y al lado de la cocina entonces ella nos dice que hay puentes que crear entre otras estoy de acuerdo pero es trabajo de las ciencias la segunda observación es la dificultad que tuvimos con el conocimiento tradicional ¿por qué? el conocimiento tradicional si lo pones al prismo de la ciencia dura a veces no pasa porque son creencias no son hechos probados científicamente si tomas por ejemplo lo de las sustancias naturales medicales ¿cuántas son? aspirina digoxina artemisinin cuatro ejemplos fuera de estos no hay nada son ah la menta te puede curar el estómago ah esto mi abuela dice que es decir la dificultad que tuvimos con las ciencias humanas con la antropología y las ciencias duras es un diálogo que todavía no lo hemos arreglado es decir que es una tarea muy difícil y compleja de establecer estos puentes y no es una tarea fácil porque cuando yo hablo de principio bioactivo no es un medicamento el medicamento es un principio que está aprobado después de ensayos clínicos que pueden durar diez años y que pueden fracasar y que pueden costar mil millones de dólares a una compañía farmacéutica lo que decimos del otro lado producimos plantas medicinas ¿cuál es el mercado? no sirve para nada es decir que no hay que también mentir no hay que dar esperanzas cuando no hay esperanzas si hablas de productos de nicho muy bien estarán productos de nicho para una comunidad para un pequeño digamos lugar una aldea lo que sea pero si puedes hablar de crecimiento de desarrollo económico y social son otras herramientas es decir que hay que hacer la diferencia y paro aquí señor presidente medorador para decirle que lo que hemos oído esta tarde claro sigue lo que gloria ha dicho esta mañana es decir este deseo esta proyección en el futuro que claro a mi edad yo digo bueno espero que vamos a llegar al puerto pero es una tarea muy compleja y muy difícil y que ojalá ojalá que a través de la experiencia aquí de méxico la experiencia italiana también porque no porque es un país tan diverso y para la cuenca mediterránea es un buen ejemplo es un buen ejemplo podemos por lo menos dar a la humanidad unos ejemplos porque si no empiezas con ejemplos no vas a llegar a los conceptos complicados gracias bueno solo preguntarles si hay una clasificación de países en Europa por biodiversidad e Italia que el lugar ocupa uno y dos comentar que el pabellón de la Unión Europea justo veía el enamoramiento entre ciencia y producción de alimentos en caricaturas que presentaban para los niños de los colegios y para las personas mayores que íbamos pero de una manera muy didáctica porque era una persona del área rural con una mujer científica que buscaba mejorar la calidad del grano del trigo y el otro que aplicaba aquello es un inicio de estar haciendo conciencia sobre la importancia de relacionar ciencia con prácticas agroalimentarias y el lugar de Italia en la biodiversidad europea Italia ha la porcentaje mayor de todos los países la porcentaje mayor de la biodiversidad más alta de la biodiversidad es en el Mediterráneo Italia Grecia Spagna son este la costa de la costa Adriática también con Montenegro Albania todos los países con la cuesta mediterránea Italia tiene el 39% de la biodiversidad total del continente y es la porcentaje mayor de todos los países ma porcentaje de no sé como decir let me speak a little bit in English otherwise the real manner the real fact is that you can't you can't if I give you a data like this 39% you just don't take into account the surface of the country that's important because 39% of the number of the species but if you get a percentage with the surface terrestrial surface this gap between mediterranean countries and northern countries still increase Malta has got a high level of biodiversity in comparison to Norway but it's a matter of fact it's the biodiversity it's the gradient of the biodiversity in the whole world of the plant and that's why sometimes even the index has got to be read with with an accent and for the second part for Valentina has to say something but we were in the expo with other initiatives that Pierre Carlos said before there there was a cook cook here from Yucatan who was in the melting pot of the cook italian mexicanas in the expo and it was a experience very very agradable because what happened was that with different ingredients very very spesso very frequently the mode of approach to approach to the ingredients is very very similar and this was singular for the cook also I don't know if I have to answer for the Europe I don't I want to just answer to Professor Sasson saying that we are perfectly conscient that we can't make huge projects but concentrarnos on some terrenos and do work of methodologies how we are practicing and speaking in those days and today we are thinking that in Italy we are working on material to work together together with the biology on the traditional because there are problems it is very difficult it is very conflictual there are many conflicts we have to say when when we to the committee intergovernment of patrimonio material there are conflicts there are conflicts in the origin I know the history of the convention but but today I know I know the criteria is that the criteria are good or not good it is an enormous complex but I I know that this complexity is a measure of the complexity of the culture of the cultural so we have to continue working together together in interdisciplinar because this problem of the knowledge traditional can be solved the anthropologists solos we have to work together in equipe this is what we hope we do between Mexico and Italy with this cooperation bilateral in the next years the second question I will finish with something from the professor Sasson very simpatic that I have to say Europe Unión Europea tiene una política ecológica que puede ser discutible agrícola la PAC todas estas cosas hecho un ejemplo hago un ejemplo la política de la Unión Europea prescribe la posibilidad de hacer OGM plant species Italia Austria no lo echan parece que otro países van aumentando ahora tiene que tiene que quedar diferentemente la política de un continente la política agraria porque lo que decidió la política agraria de Europa lo digo italiano estuve en el norte de Europa mucho mucho de los implementos de Unión Europea a las producciones estaban por la colza como es colza semi de colza o sunflower nothing for mediterranean species that include a different concept of agriculture because as I said before México Italia muchos de los países mediterranean tienen azienda agrícolas más pequeña 3,3 hectares es la media en Italia 5,3 en México también ha elegido que es un instrumento de política para regular la grandeza y lo mismo es en España en todo el Mediterráneo es diferente en el norte de Europa pero la política agrícola tiene que verla con un ojo global de Unión Europea y un ojo nacional porque los estados que forman la Unión Europea tienen la posibilidad de hacer en propio algo que no es prescribido de la Unión voy a decir algo simpático al profesor Sasson que puede ser de ayuda si usted habla con el 99% de los italianos de Marocco todos los italianos pueden saber exactamente que este producto viene del Marocco muy muy bien informado sobre la comida de proveniencia del Marocco casa blanca con la nieve con la nieve el 99% de los italianos que sabían perfectamente los productos de Marocco no sabían que Marocco es en la región temperada temperada hay season en Marocco también como en Italia Marocco es uno de los 8 países más que 70% esto es para decir que la competencia de la generalidad de la población donde la gastronomía es un elemento cultural respecto el diverso es mucho más alta que respecto a la meteorología o a la geografía porque está curioso que la misma población conoce exactamente los productos del país pero no conoce absolutamente las condiciones geográficas y piensan que Marocco siempre caliente les agradecemos lo que sí está claro como algunos pensamos desde el campo de la historia es de que el mediterráneo realmente cierran el golfo de México y que todo este contexto cultural construido por más de cinco siglos efectivamente todavía tiene mucho que buscar en ese diálogo y esa extensión territorial pues la encontramos en todo el sur de Estados Unidos y ese ejemplo yo creo que es impresionante de esa interconexión cultural bueno pues muchísimas gracias por tan maravillosa mesa tan maravillosa jornada y están todos cordialmente invitados a la inauguración formal a las siete de la tarde con las autoridades de este país que ya nos un chico chico de la chico